Bienvenidos al sistema de monitoreo de la gestión integral. Para ingresar al SMGI, damos clic en el icono de Internet Explorer. Una vez ubicados en la página de la Intranet, vamos a la pestaña de aplicaciones y damos clic en la opción que dice SMGI. Allí se abrirá una nueva ventana donde se ven los campos Dominio, Usuario y Contraseña. En Dominio, seleccionamos la opción minhacienda.red y digitamos el usuario y la contraseña que usamos a diario para ingresar a nuestro computador. Damos clic en Aceptar y se abrirá una nueva ventana donde se encontrará la ventana principal del SMGI. Si tiene alguna inquietud, sugerencia o comentario, no duden en comunicarse a la UAP.